¿Qué me dirías si te digo que en este mismo instante estás loco y desconoces tu locura? Si te revelara que has sido educado por locos, los cuales han tapado tu locura convenciéndote de que es normal. ¿Te animarías a que te lo demuestre o tratarías de seguir en tu engaño? Eso es la meditación, la valentía de enfrentar la propia locura, que ha causado evadir la propia realidad. Si te dijera que cada uno de tus intensos deseos te lleva directamente a tu plenitud y que evadirlos a tu sufrimiento, ¿tendrías libre albedrío? Si te dijera que estás en una situación de vida o muerte, ¿eligirías la muerte? Esto demuestra que toda elección nace de la duda de no saber. Si conociéramos nuestro propósito y el lugar para transitarlo, no haríamos elecciones, simplemente lo seguiríamos. Si te digo que tienes un camino marcado hacia tu felicidad, con carteles que te llevan directo a ella en cada parte del camino, ¿tomarías otro camino o elegirías por tu cuenta sin mirar los carteles? Te quiero revelar aquí que ya tienes un camino marcado con letras de fuego tan brillante que quema por dentro. ¿Pero qué me dirías si te digo que te han convencido que esas marcas y ese camino no es importante, que hay otras prioridades? Y tú lo has creído. Ese camino marcado se llama emoción. Cada una de ellas te da el deseo para seguirlo. Si hicieras exactamente lo que deseas, en el momento en que lo deseas, tu plenitud sería imperturbable. Pero ¿sabes por qué? Justo que llegas a la mayoría de esos deseos, ¿no tomas ese camino? Porque te han convencido que no es el camino correcto. Sutilmente han puesto la información en ti, que te lleva por un camino de supervivencia, en donde ese sendero sagrado marcado por tu emoción con letras de fuego, ha quedado oculto bajo las malezas del miedo y la preocupación. ¿Qué causa la supervivencia? ¿Qué me dirías si te digo que en este mismo instante estás loco? ¿Me darías la oportunidad de demostrarlo o te justificarías con argumentos para no verlo? ¿Sabes que casi la totalidad de todo argumento es para no reconocer una verdad y no una convicción personal? Si afirmara tu locura, ¿sabes lo que harías? Pues lo mismo que hacen todos. ¿Intentarías resaltar cada logro y objetivo obtenido? ¿Hablarías de tus hijos, tu trabajo y tu familia? ¿Qué me dirías si te digo que ellos han sido parte del engaño? ¿Y si te lo demuestro? Tienes una chance de comprobarlo. Luego de esta chance será difícil salir de ese engaño. Pero debes ser muy sincero ante la pregunta que te lo compruebe. ¿Acaso por el camino de la supervivencia has sido pleno alguna vez? De nuevo tratarás de engañarte llamando plenitud a una simple satisfacción del ego, del placer o la distracción. Eso no es plenitud, no es una niñez, un vuelo por las estrellas. El camino de la supervivencia no tiene la paz de los ocasos, la pasión y la libertad de las olas. Tu identidad salvaje, la libertad es salvaje. No haber intentado nunca de adultos hacer lo que queremos en el momento que queremos es la prueba de nuestra locura. La otra muestra fue nuestra niñez, la prueba irrefutable de una plenitud comprobada y olvidada. Tuvimos que ser muy sumisos para olvidar aquel milagro. Para aceptar otro camino, que entre las malezas de tus responsabilidades de adulto, sigue vivo, esperándote. Te llama en los ocasos, en los cantos del jilguero de cada atardecer. Si quieres profundizar más en esta información te invito a seguirme. Si quieres tener acceso a capítulos inéditos de mi nuevo libro, ya están disponibles en TikTok Series.